¿Qué tal? Mi nombre es Juan Ángel González Aguirre, estudio maestría en sistemas de manufactura y les voy a presentar mi tesis que es la caracterización y validación de un robot de servicio. El robot de servicio propiamente se llama Pivot, es un robot que se diseñó y se construyó con alumnos del TEC de Monterrey, entre ellos pues yo. Y la meta de mi trabajo de tesis pues es el diseño y la integración de los principales sistemas del robot y también la validación experimental de los mismos. Y para ello pues sigo una metodología bastante estándar, empezamos con una revisión sistemática del estado del arte, después diseñaremos los experimentos, planteo las hipótesis, realizó la experimentación físicamente y analizó los resultados. Dentro del proceso pues existen algunas fuentes de ruido, entre ellos pues los sesgos de pensamiento que puede afectar en el diseño de experimentos y hay que tomar en cuenta, y pues las diferentes fuentes de variación que existen en el proceso de experimentación. Como resultados esperados pues tenemos un rango o tenemos que entregar un rango de regiones de funcionamiento del robot, aquí vemos en esta figura la distribución de una buena detección de cubrebocas y de persona con respecto a la cámara del robot, y pues de este lado vemos la detección en sí en tiempo real realizada por el robot, sistema que también se integró y se está validando con dichos experimentos. Y pues el impacto, como ven, ha sido orientado principalmente a la prevención contra el COVID, habilitar esta clase de sistemas, detección de cubrebocas, detección de violación de sana distancia y conteo de personas, entonces sería su primera aplicación. Tanto recabar datos para posterior análisis y generación de modelos como el que vemos de este lado, en donde pues tenemos algunas curvas donde dado el límite de personas, el aforo permitido, se nos puede decir o estimar la estancia máxima en promedio en una habitación para no saturarla, para no sobrepasar el límite de personas. Esto puede ser útil tanto para entornos urbanos como para entornos públicos como plazas y tiendas.